¡Nos agarraron en el chisme! ¡Nos agarraron en el chisme! ¡En el chisme con The Queen! ¡Victoria Lujo! Gracias por estar con nosotros porque vamos a platicar de citas ciegas. ¡Qué deliciosa está! ¡En serio! ¡Ay, verdad que sí! Nos encanta, fresca, divertida. Un mensaje también padrísimo. Pero ahora vamos a hablar de Maura. ¡Ay, mi vida! Que se pone celosa ahora porque cree que la amiga... ¿Por qué hacen cosas buenas que parecen malas? ¿Qué te está haciendo? Se ven y luego en el hospital y luego agarra el teléfono de mi marido y lo contesta a ella. ¿Tú sí crees que te están pedaleando la bicicleta? Sí, gacho. Pero no me voy a dejar. ¡Qué bueno! De todas maneras, es que Maura es divina. Maura es un agasajo marinero porque yo lo estoy disfrutando de una manera impresionante. Me dan chance de hacer todas mis locuras que hago yo. Y no todas, ¿eh? Porque yo todavía puedo hacer más cosas, pero no me dejan. ¡Hasta donde se van! ¡Hasta donde se puedan ver! No, bueno, yo creo que sí. Mira, la gente creo que lo está disfrutando mucho. Está todo redondito. Todos los personajes son hermosos, ¿no? Y mi Maura, bueno, pues está loquita, pero todo lo hace por amor a su familia. El modo no es muy lindo que digamos, ¿verdad? A veces, pero... Es dura a veces. Es dura, pero... Así somos todas las mamás. Cierto. Yo creo que Maura es todas las mamás. Todas se van a ver identificadas. Yo me identifico, veo a mi mamá, veo a mi abuela, veo a mis amigas reflejadas en Maura. Todas nos preocupamos por nuestros hijos. En este caso, yo me preocupo por mi hija porque está gordis. Pero es culpa del papá. Porque ese tololoche es... Ni modo, Angelito. Pero él ya no me preocupa a mí tanto. Aunque sí, digo, no deja, pues es el papá de mi hija. Ahorita cuidando al segundo. Oye, ¿y tu hija también te preocupa, Maura, porque, que diga, a Maura le preocupa que Lucía se haya acostado con alguien o no? Ay, claro. Sí. ¿Pero cómo? ¡Claro que sí! Pero, mira, en parte sí, en parte no. Digo, ya es una mujer hecha y derecha, está en su casa, vive sola, se mantiene solita. Puede ser lo que se le pese la gana. Oye, y la apuesta con Lucía, ¿hasta las últimas consecuencias? Hasta las últimas. De verdad. Pero voy a ganar. Pero yo voy a ganar. ¿Tú crees que vas a ganar? Sí, oigan. ¡Ah! ¡Ja, ja, ja! Recuerda a la gente, ¿cuál es esa apuesta con tu hija mayor? Bueno, tiene que llegar a la boda de mi hija Marina, con un novio, novio, como digo, no un... Con un oficial. Con un oficial. Con un oficial. Novio, novio, lo que se dice, novio. Tiene que llegar delgada. Sí. Y tiene que llegar vestida de rojo, amarillo, verde. Una cosa que se vea. Sí, acá, luciendo lo que trae puesto. ¡Sí! Y esa va a ser la apuesta. Y que adelgace, que se vea hermosa, que se vea bonita y que llegue con una pareja formal, que haga su vida preciosa, que tenga todo en la vida. Eso es lo que quiero para mi hija. ¡Ah, qué bueno! Y yo pienso que sí, sí voy a ganar. ¿Vas a ganar esa casa que está...? ¡No, claro! ¡No está la casa por medio! Yo no puedo perder mi casa, ¿verdad? No, no puedes perder esa casa. Oigan. Porque ya me amenazó, Salazar, que nos vamos a vivir con Angelito. ¿Qué? ¡Ay, no! ¡Ay, no! Oye, y hablando de... Hace ratito dices que quieres que llegue de colores así preciosos. Así, mira, así. Pues hablando de colores, de tips también para las mujeres curvy. ¿Cómo, Lucía? ¿Está Quique con nosotros? ¡Vente, Quique! ¡Hola, Quique! ¡Hola, Quique! ¡Hola, Quique! ¡Hola, Quique! Ayer diste unos buenísimos, ayeron 10. Pero los de hoy están súper buenos. ¡15 kilos! ¡Buenísimo! ¡15 kilos menos siguiendo estos consejos! Vamos a verlos. A ver, dímelos, dímelos. Por más que trate de lucir más flaca, no lo consigue. Batalla con sus atuendos sin resultado alguno. Pero con estos consejos, Lucía y cualquier chica con unos kilitos de más lo puede conseguir. Tú déjamelo a mí. Consejo número uno, colores sólidos. Vestirse en colores sólidos no tiene que ser solamente el negro. Otra opción es vestirse por bloques de colores, dividiendo el cuerpo en pedazos. Consejo número dos, collares. Usa collares largos. Estos ayudarán a estilizar tu figura. Jamás utilices los cortos. Consejo número tres, cuellos. Los cuellos en B son un sí. Puedes llevarlos tanto en vestidos como en blusas. Estos son ideales para entallar tu torso. Y si me he visto así, pues es porque creo que tengo un gran estilo. Consejo número cuatro, vestido corte imperio. Los vestidos de corte imperio dan la ilusión de un cuerpo más estilizado. Entallan debajo del busto y caen sueltos, disimulando la barriga y la cadera. Consejo número cinco, vestidos de corte rap. Estos son buenísimos, ya que se amarran a un costado creando la figura del reloj de arena, que es la ideal para lucir la ropa. Y lo bueno es que la misma talla puede usarse dos tallas más arriba o más abajo. Consejo número seis, vestido de corte A. Otra forma de sacarle partido a tu figura es usando los vestidos de corte A. Estos caen en forma de la letra y no detallan nada en tu figura. Buenísimos consejos, Quique. Y si quieren lucir más alta, lo ideal es utilizar zapatos de color piel. Porque eso alarga visualmente el sistema. Se te está indicando. Se te está indicando. No, pero a mí me gustan estos. Ah, los de Gali son espectaculares. No, están muy bien. Una de las grandes tendencias de esta temporada, los colores neones. Los colores neones, ochentas, te conocí en un bazar el sábado del mediodía. Claro que sí. Estoy diciendo. Oigan, ¿qué más? Gracias, Quique, querido. Muchísimas gracias. Oigan, yo quiero aprovechar, si me dan chance, de mandarle un saludo a mi hija Victoria y a mi hijo Anuar, que cumplieron este domingo 15 años. ¡Ay, felicidades! ¡Ay, chamanos! Ahorita cuando me dijeron fue como de... Pero si la imagen de los chiquillos... Pero si era lo único que ven. Sí, estaban chiquitos. Vamos a llevar las felicidades, papá. Felicidades. Los amo, los amo, los quiero mucho. Te cumplan muchísimos años más. ¡Ay, sí! ¡Ay, sí! ¡250! Gracias, Vicky. Gracias a ustedes. Y en pegadas, invita otra vez a la gente. A todos los invito a las ocho y media de la noche a ver cita a ciegas. Les va a encantar, se van a emocionar, se van a entretener y lo van a disfrutar mucho. Sobre todo se van a reír, que es muy importante reírse. ¡Ay, sí! Hace falta mucho esas historias. Oye, Vicky. Saluda a tus tequilas. ¡A mis tequilas! Hablando de tequilas y de todas tus fans de todo el mundo, en Chiapas también tienes muchas fans. Yo sé. ¡Vámonos hasta allá! ¡Pedito, cuéntanos, mijo! ¡Muy bien, Vicky! 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 ¡Cualkin, Vicky, Vicky! ¡Muy bien, Vicky! ¡Muy bien, Vicky! ¡Bien, Vicky! de todo. Quiero decir gracias a toda la gente que hace estas guayas.